Bueno, aquí seguimos, seguimos con el Colomacar, estamos ya en el final del programa, recién repasábamos lo de los campos, nos charlábamos un poco entre nosotros, el día a día es terrible, lo disfrutás, te gusta, pero es mucha entrega también, tiene algo de lo que era ser futbolista, ¿sacás algo de aquello para esto? Todo, el fútbol me enseñó todo, el fútbol es una escuela de vida, es una facultad, todo, cada momento político, cada decisión, cada cosa que me toca hacer es una anécdota de mi vida, es terrible, o sea, en el fútbol vos te enseñas a levantarte a las 7 de la mañana, ir a entrenar y te dicen 3 de mil, 3 de mil, todo eso vos después lo aplicás a lo que haces, yo no llego a la hora que quiero la Secretaría de Deportes, yo llego todos los días a la misma hora porque me levanto temprano y voy, tengo una metodología, y así es todo, son todas las decisiones que vas tomando. Carlos, estás, digo como autoridad, como está también el deporte argentino, en un año que será la antesala de, por primera vez, un Juego Olímpico en la Argentina, con todo lo que significa como ser los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿qué expectativa tenés ante esta posibilidad única que tiene la Argentina, no solamente Buenos Aires, sino la Argentina en particular? Las mejores, porque hemos hecho todo con mucha responsabilidad, hay 31 edificios que se están haciendo en la Villa Olímpica, que van adelantados en la obra, tenemos que decir, muchachos, paren un poquito porque nos van a entregar mucho tiempo antes, la Villa Olímpica va muy bien, se ha hecho un equipo de profesionales, entre el COBA, el Comité Olímpico, la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Deportes de la Nación, que es muy profesional, y esto va a ser muy importante para ganar la candidatura en el 2023 para los Juegos Panamericanos, porque podemos ir y mostrar, esto es lo que hicimos para los Juegos Olímpicos de la Juventud, y esta es nuestra mejor carta de presentación, no prometer, sino hacer. Bueno, vamos a cerrar la encuesta, la consigna, Juancito, que tenemos para el día. Ya te metiste en las redes sociales, ¿no? Sí, claro, más vale. Bueno, un voto más para Boca, entonces. A ver, en Facebook, mirá, Boca en Facebook sacó una ventaja interesante, 56-44, pero en Twitter ahí, Colo, evidentemente tu cuenta esta vez no participó, 58 contra 42, bueno, parejita esta vez. Mucho hincha, es un favor de independiente, también en Twitter ganó el otro día Bochilli como un mejor 10, cuando en Facebook había ganado. Es bastante justo, porque independiente ganó también muchas Copas Libertadores. Tiene una más intercontinental, Boca tiene una más intercontinental más. Colo, gracias, y lo mejor, porque la verdad está bueno que el deporte argentino y que a Argentina le vaya bien, así que lo mejor. No, muchísimas gracias a ustedes, no por esta nota, sino por todas las notas que yo miro que le hacen a los deportistas, porque es muy importante darle difusión al deporte argentino, no solamente Boca, River, Independiente, Racing, sino a los deportistas de todas las disciplinas que Argentina tiene. Es nuestra esencia y lo sentimos así, gracias. Bueno, nos invitamos a seguir con la Televisión Pública Argentina porque se vienen las noticias a la noche, como siempre, en los festivales, y aquí mañana los vamos a estar esperando con más deportes. Muchas gracias.